Hola que tal a todos, el día de hoy les voy a hablar de tratamientos caseros para gastroenteritis hemorrágica es parte de la serie de cuidados para perros con gastroenteritis hemorrágica también si hace el estado de un tratamiento, algunos de estos cuidados te pueden servir aparte de su tratamiento veterinario para que tu perrito salga delante de su enfermedad pero recuerden por ejemplo si el perrito tiene un problema que es quirúrgico como una intercepción y tiene los signos de gastroenteritis hemorrágica, se va a tener que correr con una cirugía y muchas veces por ejemplo para detectar una intercepción necesitamos de hacer un ultrasonido no siempre se palpan y es necesario hacer la prueba y después la cirugía entonces si pueden vayan al veterinario y si no pues aquí les dejo los cuidados lo vital en nuestras mascotas va a ser estarlas hidratando constantemente, por donde? vía oral en el consultorio si se puede se pone una vía endovenosa para evitar por si el perro vomita que esté vomitando el líquido o se pone por debajo de la piel o de forma intravocea el líquido para evitar que este líquido sea vomitado, pero en casa si no es posible ir al veterinario vamos a tener que estarlos hidratando con jeringa por la boquita cada dos horas al menos 3 mililitros de agua si el perrito es grande pueden darle un poco mas, aquí lo importante va a ser que el tenga una fuente de aso a cerca de el de fácil acceso para que el esté tomando por su cuenta agua y si no lo hace nosotros suministrársela, es importante muchos le dan sueros, no les den sueros humanos hay sueros para perritos especiales y si no ustedes pueden elaborar su propio suero lo que van a hacer es comprar jarabe de maíz o miel para bebé, se llama aquí en mi país miel caro la venden normalmente, es como una miel transparente, no es miel de abeja para nada o le pueden poner una cucharada de eso, una cucharada de azúcar a un vasito de agua y eso revolverlo y dárselo vía oral al perrito cada dos horas muchos se preocuparan y dirán, pero es que el perrito estaba vomitando el agua si amigos, aquí lo que estamos haciendo es que no podemos ir al veterinario y de alguna forma estamos tratando de evitar que se muera por deshidratación no es lo ideal, lo ideal es ir al veterinario y que se le ponga una vienda venosa y darle líquido así, pero si no se puede, vamos a estar tratando de salvarlo y hidratarlo por vía oral, lo poco que llegue a absorber de agua le va a servir a su organismo si está sangrando mucho por su colita, si las de arras son muy sanguinolentas agua fría con hielos y lavarle su colita con esa agua fría con hielos y ponerle los fomentos ahí, va a ser vasoconstricción o sea que se pare un poco más las hemorragias eso les va a ayudar también un poquito, una vez que deje de hacer con sangre en ese momento le limpian su colita y lo dejan en un lugar calientito tampoco se nos vaya a tener hipotermia pero si está haciendo mucha sangre con agua con hielos puede parar un poco o hielos en una toalla mojada para parar la hemorragia en cuanto a la alimentación, dieta blanda si no se puede adquirir una dieta especial como el Nutribound o una lata especial de dieta blanda pollito con arroz, mitad de pollito, mitad de arroz y eso lo vamos a estar cambiando diariamente para que el perro tenga ganas de comer aquí lo que buscamos es que se alimente con qué, con lo que sea, pero que coma y en este caso el pollo y el arroz son muy apetecibles para los perros si no quiere comer lo vamos a dejar en paz, vamos a dar un día de ayuno y al siguiente día vamos a obligarlo con pequeñas bolitas introduciéndolas a su paladar y ver si él las consume este pollito y este arroz solamente cocido con agua nada de sal, nada de ajo, nada de cebolla, nada de condimentos solo pollo, solo arroz con agua como mucho le pueden poner trocitos de zanahoria la zanahoria ayuda a que hagan un poquito mejor del baño pero ya, no ponerle más ingredientes queremos que el alimento que le damos tenga pocos ingredientes y que sean fáciles de digerir y lo más importante, el confort y los cuidados en casa es muy importante dejarlo en un lugar donde él esté a gusto, calientito donde se le esté cambiando su ropa o el lugar donde esté, donde haga del baño sea rápidamente limpiado y él esté en un lugar seco, cómodo y caliente muchas veces los arrumban abajo del lavadero, en el cuarto de baño, en el cuarto de lavado donde es un lugar húmedo, frío y que el perrito no tiene contacto con ningún miembro de la familia estos perritos necesitan mucha, mucha atención y muchos cuidados muchas caricias, muchos mimos para sentirse bien y que salgan adelante de su enfermedad y bueno, si tienen dudas o preguntas, déjenmelas en comentarios nos vemos hasta la próxima, espero que sus perritos salgan adelante rápido